Hola, ¿qué tal amigos? Bonito sábado, saludándoles desde San Jerónimo, Zayacatlán, el equipo de informativo y vértice digital en esta parte de la Mixteca poblana. Agradeciendo antes que nada la invitación del ciudadano presidente municipal Iván Holguín Arellano. Muchísimas gracias, presidente municipal constitucional de San Jerónimo, Zayacatlán, de esta administración 2021-2024. Acompáñenos amigos en este recorrido en donde hoy se encuentran presentes invitados especiales, cronistas de la región de la Mixteca, de la región del Valle de Izúcar de Matamoros. Por supuesto, presentes también importantes investigadores de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Agradeciendo también la invitación del licenciado Alejandro Pantaleón como coordinador de los cronistas del Valle de la Mixteca. Se encuentra también como invitado expedencial el ciudadano presidente municipal constitucional de San Pablo Nicano, el licenciado Amadeus Cuadrado Galeano. Uno de los presidentes más jóvenes, también destacado por su interés en la cultura, en educación, en la historia. Aquí podemos ver a los ciudadanos cronistas que hoy están de visita. Vemos también acompañando al ciudadano presidente a Iván, la doctora Laura Rodríguez Cano, investigadora de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Estamos en este recorrido visitando el templo de San Jerónimo, un bellísimo templo, ¿verdad? Dominico, al igual también se encuentra el arqueólogo Raúl Martínez Vázquez, cronista de Izúcar, Oscar Betanzo, cronista de Acatlán, nuestro buen amigo Lalito, también Galicia, nuestro buen amigo Lucino Galicia, cronistas de San Pablo, Anicano. Por supuesto, el ingeniero Alfonso Gil, saludándoles muy afectuosamente como coordinador de los cronistas del Valle de Izúcar de Matamorto. Gracias una vez más por las atenciones recibidas por parte del ciudadano Iván Orguín Arellano, de sus regidores que hoy nos acompañan en esta visita a San Jerónimo Sayacatlán. Un gusto poderles saludar, y bueno, miren amigos, hoy estamos aquí de visita, disfrutando de nuestra gente. Saludos cordiales, a través de Informativo Vértice Digital, estamos de visita aquí en San Jerónimo. Felicidades, bonito domingo, sábado. Y bueno, miren, estamos escuchando las campanas, en donde también podemos disfrutar de un órgano, un órgano, ¿verdad?, de fuelle, con más de 177 años de antigüedad, y todavía en funcionamiento. Vamos a acercarnos, amigos, en este recorrido que estamos hoy grabando, disfrutando, por supuesto, en San Jerónimo Sayacatlán. No dejen de visitar San Jerónimo Sayacatlán, a escasos kilómetros, ¿verdad?, a unos 40 minutos de Acatlán, se encuentra San Jerónimo Sayacatlán. Bueno, pues estaremos visitando más continuamente este municipio, para llevarles su riqueza cultural, gastronómica, histórica, ¿verdad?, y bueno, pues más adelante estaremos hablándoles también sobre la presentación de un libro, la forma tradicional de la construcción de las habitaciones en San Jerónimo Sayacatlán. Disfrutemos de este hermoso kiosco aquí en San Jerónimo. Aquí podemos observar al ciudadano presidente municipal, Amadeus Cuadreado Galeano, presidente municipal de San Pablo, Anicano, quien nos ha acompañado en diversos eventos, una persona preocupada por la cultura de los pueblos de la Mixteca, el extraordinario de San Pablo, Anicano, presidente municipal en la administración 2018-2021 y también actualmente en la administración 2021-2024. Aquí tenemos, amigos, otra vista de este hermoso templo parroquial de San Jerónimo Sayacatlán. Muchísimas gracias. Continuamos en San Jerónimo.